Tiene el galáctico Galáctico, dale Impacto Voy a engolpe el galáctico Ñve, casi me mandas a mí también Ahí está ayuda, Memo Negativo, wey. No sé cómo chingados me quitó el intravenoso, wey. De la explosión. Digo... la clase ¿Qué es lo que está haciendo? Eh, haga perímetro y... Si, yo entre 25 y 30, güey, cuando estábamos en el portaviones tenía 60 y más Si, pero en el portaviones no hay nada, chabón Te caliente, Fercho Todo agua alrededor Viste, Galáctico, cómo se le fue el rango a la cabeza en potiza, güey, no lleva ni media hora con el rango y ya nos habla así de eso, güey Si, si, si Ya eso de ser sargento se le subió a la cabeza Si, 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 si Parece que es la insignia que está encantada, está... ¿cómo dice? Si, si Está maldita, si Si, está maldita Hay un civil atrás Hay dos civiles atrás Color memo Otro más Hermanos 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 Por color humilde Oye, Chris Nunca me había tocado marchar atrás de... de Galáctico, güey, huele bastante bien Muchos ¿Cómo dispararon de una, eh? No, pues, súper gracias, para avisar de que íbamos a disparar Vamos a disparar Ten por Excelente, tiro sincronizado Si Ni en Wildland se puede mejor ¿Y este muchacho va a ser el sargento ahora? Si Aperte De nosotros Si Si Se ve, hijo, el médico mueve Se mueve Roger Enemigos a las seis Muchos enemigos a las seis Muchos enemigos a las seis Granada ¡Para nada! ¡¿Siegan viniendo? No, nada Gente, a cubierto tenemos un vehículo artillado en la zona Oh my god, me pasó por al lado ¿Estás bien mismo vos ya? ¿Te curaste? Un blindado, oh my god Elimino, no Creo que se están bajando desde el vehículo que está al norte, abajo Paso, eh, paso No No Enemigos al whisky Bien, bien Hay enemigos atrás del blindado que está prendido fuego Ok, gente, seguimos movimientos al norte Múltiples, 40, 400 metros, casi en el horizonte En como 5, 8 minutos nos van a empezar a llegar por el norte y noreste Ok 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 Colocando explosivos Aléjense, aléjense por las dudas Aléjense Aléjense No, no, hagamos un hall, tengo otra idea Hagamos una más, le tiramos un baño, una cama y me quedo vivía acá Dios, tiras acercándose por la entrada norte, atrás de ustedes, tres al menos por la entrada, ya están justo dentro de la entrada Contacto, contacto, contacto ¿Viene uno más? 9, check 5 de 5 Gracias por el aviso Contacto en el perímetro Ahí uno más, estoy cargando También acercándose del norte Está la trinchera, Memo Está FK trinchera Contactos ¿No se murió? Parece que no Me quedan dos cargadores Tiene un camión En la parte de atrás, siguen vivo atrás Bueno, ya los mataron Me queda un cargador Paso, cargador Paso, cargador ¿Te ayudan a descargar el cargo del helicóptero por cuando llega? Sí, sergento Sí, sergento Paso, tenemos un vehículo aproximando desde el norte Lo veo, viene con tropas Ahí se escucha el camión Nos regrupamos gente ahí en el centro Verifiquen que tengan munición ya Y avanzamos Está al lugar, eh Fuego, fuego, fuego Este es sargento de cartón, el sargento nuevo Está tirando mucho hail, monstruo Uy, escuché Chequen el agua, gente Y el sargento Acá está, este no es? El otro Ah, el sargento de verdad El otro, el otro Cómo el sargento de verdad, qué feo Pero todavía no dijeron que hasta la próxima, no? El blindado que se ve en la calle está funcionando? Sí, está desactivado Cuidate acá un segundo, el último Estoy entrando por el norte Con Galáctico Está difícil devolver el fuego por los FPS El personaje tiene que arcar Buscó un lugar Me falta la mochila ¿Dónde estás, Memo? Creo que volvió la pared Desapareció Dale, dale, ya está ¿Dónde, Memo? No, no era en milicia, créeme que no No es buen lugar este Estoy a punto de desmayarme No, no, igual ya vi que no tengo la Uh, ese era ese, creo Uh, ahí viene, ahí viene Sí El blindado Bueno, es lo que te decía, sí, el BTR El blindado está quedando más cerca Sí, 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 supongo que pedimos ya el apoyo aéreo Yo tengo lanzacohetes, si se acerca mucho le sacudo Sí, 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 sí Ya no, listo Ya es lo que está tirando ¿O no? Viene, 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 sí Ya, prepárate, prepárate, prepárate Tú iba, eh Dede, dale activo Dale activo, dale Impacto Ahí está, ayuda, Memo Negativo, güey, no sé cómo chingados me quitó el intravenoso, güey De la explosión Digo, el black glass 1-5-0 sureste, Chris ¿Dónde está, Memo? Se mató atrás de la casa Ahí voy, para allá, estoy en la parte oeste del edificio este, el café, va Están explotando picaderas aquí alrededor, eh Le dieron a Chris, le dieron a Chris Voló en mil pedazos Aquí está Te amo Solo Solo Omega Dime Cabeza 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 Muchos enemigos del sur La 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 ¡Gracias! Te puedes ir a pelear desde la parte turbe Creo que no, porque me están sacudiendo desde la montaña Desde la montaña en la que vinimos ¡Gracias! Los tirs acercándose por la entrada norte a través de ustedes Tres, al menos, por la entrada allá, están justo dentro de la entrada ¡Contacto, contacto, contacto! Descubre fútbol ¡Gracias!